hoy lo que vamos a hacer vamos a grafitear la ciudad vamos a coger en nuestro inventario en el bolsillo que tengo aquí en el bolsillo de pantalones anchos del niño rata goku tengo aquí una cosa que se llama spray y puedo yo pintar lo que me dé la gana puedo poner un texto lo que quiero que lo que quiera el que lo lea vaya no me deja escribir más bueno vamos a tener que que poner palabras cortas cortita y al pie porque si no pues no no vamos a poder escribir a ver vamos a ver si hay gente por aquí para aquí no hay gente estamos en la zona chunga aquí si me ven me tirotear para parques a bajar la java descarga del carros a bajar a bajar a bajar y bajar el maldito carro baja de carro baja y bájate 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 malparido Sube, sube, sube el verde ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te ríes? Escúchame, venga a ver este tío Móntate, montate el carro, vende Montate el carro, vende, cierra este, cierra lo Cierra lo, súbete, súbete No, 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 no Tu carro, ábrelo, tu carro ¿Me subo o no? Abre tu puto carro, maricón Eh, 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 no me insultes Abre tu puto carro, hijo de perra Escúchame, que te sirve un amigo, vejá Que está abierto, coño Escúchame vos Oye, que yo no tengo nada, que soy un niño Le he robado al coche a mi padre Ey, ¿qué lleva? ¿qué lleva? Yo nada, le he robado al coche a mi padre Eh, 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 eh Muévete, loco, muévete, muévete Wey, wey, baja Ese tío es malísimo pegando tiros, ¿no? Ala, que me han pinchado Ojito, que esta zona Esta zona también es zona chunga Aquí hay un tío Aquí hay un pavo Vamos a poner Vamos a poner un graffiti aquí dentro Graffiti, graffiti La chupan 5 euros La chupan 5 euros Lo veo, gente Oye, ¿tú la chupas? ¿Tú la chupas a 5 euros? ¿Qué? ¿Tú? Yo no Es que he visto que entraba ahí Y pone, la chupan a 5 euros Pues dame dinero, dame dinero ¿Pero tú la chupas o no la chupas? ¿A qué la chupas aquí? ¿Por dinero? Sí la chupas, sí la chupas ¿Y tú? Yo no, a mí me la chupas Vosotros habéis entrado todo, ¿eh? Si ponen aquí que la chupan Es porque vosotros la chupáis No, no Fíjense ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque le meto un baneazo ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Sí, ya verás ¿Qué haces? La peña es subnormal, ¿eh, primo? La peña es muy tonta, primo, ¿eh? Le mete un disparo ¿Tú eres tonto? ¿Por qué? ¿Qué dices? No sé Es que como vas chocando ¿Por qué te da la gana? ¿Qué dices? Yo no veo nada de que me choque ¿Es tonto? No ¿Y por qué me chocas? Si no te he chocado Yo no he visto que me haya chocado ¿Qué dices? Ah, bueno, pues entonces Si hago esto Tampoco te he chocado Filipo Espérate, vamos a poner un entorno Que si no se va a poner allá Entorno Mira, mira, ya he reportado Y ha reportado Voy 373 Espérate, espérate, espérate Que voy al report Espérate Espérate Que me quiero reír Bueno, si se teletransporta Voy a hablar con él Ahora estaba escribiendo ¿Qué ha reportado? ¿Ha reportado, tío? Perdón, 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 perdón Sí, sí ¿Por qué ha reportado? A ver A ver Si tengo un problema de ojos Y no veo que te he chocado De ti, digo Que no lo he visto Y no te he visto ¿Por qué vienes Si me pegas un tiro por la cara? ¿Por qué me estaba vacilando? ¿Cómo que te estoy vacilando? Alcalde, me ha chocado Me ha chocado tres veces Pero si yo no ¿Qué casualidad que me haya chocado tres veces? Y me ha vacilado Pues le metió un tiro en la cabeza ¿Dónde está el problema? Estoy mirando ¿Dónde estás? Porque solo veo tu número No estoy viendo tu coche actualmente Ya Claro Bueno, que eso Que me ha chocado tres veces Le he pegado un tiro Y que haga un report Pues no lo veo normal Si tiene problemas Que pestañee Yo entiendo Que si a mí me choca en el coche Me enfado Porque me va a costar mucho repararlo Porque como ves Es BMW Ya he tocado Claro Y cuando te chocan ya tres veces Ya ni te imaginas Ah, es verdad Que tú Que tú coges y le arrastras el coche Lo estoy mirando Y le arrastras el coche Para ya Se ve Joder Es que tres veces me ha chocado el coche Te juro que mi pantalla no lo veo Te lo juro Joder, para no verme Qué casualidad que me toque tres veces Espera Voy a tocar eso de los gráficos Vale Te veo contigo Continúa El Goku Vale, gracias Adiós Adiós Si es que primo Tenía problemas de gafas Tenía problemas de gafas Pero me ha chocado tres veces Primo Mucha casualidad Yo veo, eh Por aquí A ver qué encontré Espera, espera Aquí esta zona Esta zona es zona chunga Mira, mira, mira Mira, primo Esta zona es chunga, eh Hay gente, eh Vamos a ver Vamos a poner un cartelito Migo me da Porque aquí hay gente Zona gay A ver Perfecto Lo malo que tarda mucho, tío En pintar Pero bueno Mira, mira Zona gay Esta sería bueno Picar a la puerta Lola ¿Esto es la zona? Uy Uy, primo Uy, primo Primo Esto me va a dar a hacer palo Primo Esto yo no lo sabía yo, eh Ulo, 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 ulo Madre mía La zona gay, ¿no? Uf No me pillo Hay coches, eh Hay coches dentro, primo Vámonos Vámonos Primo Que me van a dar del palo Madre mía La zona gay, primo Madre mía La zona gay La de cosas que hay ahí ¿Se puede entrar? ¿Qué hay aquí? Ya verás tú Que me van a dar del palo En la zona gay Es que me han llamado Para la zona Me han dicho Hay que ir a la zona A la zona gay No, coño Mira lo que está pintado Ya lo siguiente sería Entrar, pintar Y poner parking gay O a primera del palo Escúchame, tío Escúchame Que alguien te ha pintado La pared ahí Mira que pone ahí ¿Lo ves ahí que pone zona gay? Madre mía Ahí a la derecha ¿Dónde? A tu derecha, tío Ahí en amarillo Ahora yo he visto eso Y he dicho Hostia, ¿qué es esto? Qué curioso ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que yo no he sido! Qué vergüenza, primo Y seguro que sí En lugar de decir Que no ha sido No sé qué Va y me dispara A la peña, tío Mira, mira, mira Ella me está disparando Pero ¿Por qué me disparan, tío? Yo es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo De verdad que no lo entiendo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegan a la necesidad? Me matan Me matan, primo Se dio por aludido Gente, ¿vosotros creéis Que me está disparando? ¿Por qué se ha dado por aludido? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, gente Yo creo que es gay No me jodas Que me he quedado sin Que me he quedado sin balas, tío Puedo usar una porra, primo Puedo usar una porra Y cuando venga le meto Le meto Con la porra, primo Que le gusta Que sé que le gusta Se ha pirado el gay Vamos al tío Que me ha tiroteado Por ser gay Oye Que si es gay Que bien por él Pero de ahí A que me Que me dispare Que lo veo muy fuerte Vamos a volver al sitio Vamos a volver al sitio ese Donde me han tiroteado Vamos al sitio Vale, no hay nadie, gente ¡Es mi momento! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Tengo miedo! Vale Venga, rápido Parking gay Spray Así, rosita Venga, va, va, va ¡Hola! ¡Qué guapo queda, eh! ¡Hola! Cuando vean esto Van a decir Oye, me cago La holt ¡Qué gracia! Y encima Tapando aquí Al Aquí tapando Arcángel Bueno, vámonos, primo Como vea a alguien Ya verás Zona gay No, no Shira ¡Apa, aquí! ¡Goku! ¿Qué pasa? ¿Vives aquí? ¿Por qué? No, porque aquí pone que es zona gay ¿Sí, no? Coño, míralo Si lo pone ahí Tiene algo de bestia Ah Estos son unos que no hicieron un graffiti ¿Por qué? ¿Qué quieres? No, porque pone aquí zona gay Yo digo, a ver si esta zona es como Chueca La zona gay de Madrid No, no Esta zona es... Es la tuya Tú vives aquí, ¿no? Entonces... Entonces es tu zona Tu zona gay No, es la tuya Pues no entres al parking No entres al parking porque te quedas muerto Escuchá ¿Qué? Si entramos los dos ¿Qué haces? ¡No me coja a mí! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Tú tienes plumas, eh! ¡Tú tienes plumas! ¡A mí te gusta! ¡A ti te gusta el tema! Pero tú también Porque tú estabas dentro ¿Dentro de qué? Aléjate, ¿eh? Aléjate que te van los... Que te van los pitos ¡Uy, uy, 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 uy Vámonos que te tío la chupa ¿Qué haces? Es rápido, ¿eh? ¿Qué haces? Tú lo has intentado aquí Tú me lo has intentado aquí en el coche Hacer cosas, ¿eh? Que te gustan, ¿eh? Vámonos de chueca, primo Vámonos de chueca ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le friega la lengua del coche ¿Pero tú qué te pasa, tío? ¿Qué haces, guarro? Sí, 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 sí Que es gay Mira, 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 mira El coche estaría lleno de babas ¿Qué haces, guarro? ¡Guarro!